Para qué perder más tiempo Corazón volumbre Eso es lo que no me gusta Más vale que terminemos Antes que sea muy tarde Para no estar lamentando Para no estar sufriendo Otro fracaso en la vida Si o no Corazón volumbre No eres la que más buscaba Y hasta mi corazoncito Otra vez me equivoqué No eres la que más buscaba Para mi fiel compañera Otra vez me equivoqué Tú eres como la más sana Más sana de la discordia Tienes cuatro corazones Por eso yo ya no quiero Brindarte más mi cariño Mi grata mal pagador Por eso yo ya no quiero Corazón volumbre Y errores en la vida Sin o no Conchito rojo Que yo tenía Mi prenda agusada ¿Quién usará? La margarita que he cultivado En el jardín se marchifará Pechito rojo que no tendría, mi prenda gozada que gozara No embargaré nunca que hay cultivado, en el jardín se marchitará ¡École, école, école! ¡Soyos cala, leíbe de comporate! ¡Oye, guaracá de canas! ¡Así, así, Manuel Botufa, en el descanso! ¡Esis, yo, que da irá! ¡Esis, yo, que da irá! ¡Esis, yo, que da irá!